¡Venga, el ánimo! Recordamos todas tus fotos que tomen, etiquetenlas en la página de 40C México para que sepan todos tus amigos que estuvieron aquí con nosotros. Te cortaron la inspiración, ¿verdad? Pero venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Y con ellos vamos a tener muchas sorpresas. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A ver esos gritos! ¡Ellos son estrellas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una opción más para su fiesta de 15 años con estrellas! ¡Eso, chicos! ¡Eso, chicos! Yo sí, 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 yo sí. Yo día contigo que se llama Guata, ella me cocina y también me ama. Ella me cocina y también me ama Yo tengo dinero en mi pantalón Joder, tu dinero sin mi patadón De repente el beso amaneció y yo pensé que fui a un lado De repente el desapareció y yo pensé que fui a un lado Encanté las ruñas, encanté las ruñas, encanté las ruñas Encanté las ruñas, encanté las ruñas, encanté las ruñas Tú sabes que es mi hijo Si tú lo dices, si tú lo dices Están luchando, ya no me va a hacer ¿Qué te hizo? Saco en la noticia ¿Qué te hizo? Saco en la noticia ¿Qué te hizo? Saco en la noticia ¿Cómo están diciendo? ¡Ella! Ellos son estrellas ¡Eso! Recuerden que tienen diferentes sucursales ¡Gracias! yo soy tu hermano, soy un valón de dos hijos los golpes de la vida son muy crueles y a veces al ir aquel que no lo anide decir la noche es mi castigo de traición me despuso como un hombre cariño, los tres los cremos que se ven salienta en la boca Y a costa un delito y sus besos son malditos calzones La vivía sospechosa que intentaba un hotel Con gafas y peluques que no lo dejaron El creyente de este postigresario la fue descarada ¡Eso! ¡A ver esos gritos de las quinceañeras! ¡El de las quinceañeras! ¡El de las mamás! ¡I'm gonna run away! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ellos son estrellas! ¡Y tienen muchos, muchos descuentos para todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Tengan sus gritos! Recuerden que las mejores promociones las encontrarán con estrellas Para todas sus fiestas, todos sus eventos, bailarines profesionales ¡Mira de nuevo, de nuevo! 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 ¡Mira de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Vengan esos gritos! ¡Ellos son estrellas! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Fuerte el aplauso! Recuerden que cuentan con increíbles promociones por ser Expo 15. Muchísimas gracias chicos.